Y nos vinimos a uno de los eventos top de la temporada, un desfile aquí en La Chacra y vamos a estar con todas las celebridades y lo vas a vivir por Canal 26, mirá ¿Cómo se viene este año para vos? Digo, vamos por los infantiles, vamos por el modelaje, ¿cómo viene todo? No, siempre, siempre con la cabeza y la mirada de los infantiles, infanto juvenil sería en realidad, no solo infantil Los chiquitos más crecidos, ¿no? Claro, como en realidad es algo teen, infantil, entonces venimos a mil con eso, de hecho estamos acá filmando el próximo videoclip que lo empezamos en Nueva York, lo estamos terminando acá en José Ignacio, ya el mes que viene para febrero lo lanzamos así que estamos felices porque ahora, bueno, ya tengo que regresar la semana que viene para Buenos Aires a empezar con la gira de los shows, así que estamos de acá para allá, de acá para allá Me dijiste que fuiste a Nueva York, no me digas que Vicky está en uno de tus videos Ah, no, 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 no está, no está, pero me hubiese encantado que esté, pero sí, nos vimos allá, fuimos de compra, paseamos, vimos obras de teatro ¿Cómo estás Guillermo y cómo se viene esta temporada para vos? Muy bien, disfrutando mucho, estoy desde los últimos días de diciembre en José Ignacio, unos kilómetros de acá con toda la familia, un lugar que elegimos para veranear desde hace 15 años o un poquito más con Caro disfrutamos mucho durante el año pasear por Argentina, pero elegimos el pueblo de José Ignacio para el veraneo y hoy, bueno, en un evento muy particular porque va a desfilar mi mujer y hacía mucho que no lo hacía y le invitaron y no estaba planeado y así son las cosas, viste, las que no están planeadas son las que uno más disfruta, las más lindas y aquí estamos con toda la familia ¿Y cómo se combina, digo, familia, moda y noticias? ¿Qué pasa en las vacaciones, no? Con todo eso Mirá, el tema de las noticias, obviamente yo sigo todo lo que está pasando, uno no puede desprenderse uno es periodista a las 24 horas y de vacaciones también, eso está, estamos en un país en donde ponés la tele y podés ver todo lo que pasa en nuestro país, el tema de la moda es algo, para mí es algo díscolo es algo que me pega de costado pero que me divierte mucho y sé que a Caro y a mis hijas también les gusta mucho y bueno, y el veraneo por suerte estamos teniendo una excelente temporada salvo hoy que hubo un poquito de viento, después sol, mucha gente disfrutando desde la punta punta ballena, la barra, manantiales, José Ignacio, en todos lados hay gente creo que ha sido una buena temporada para todos, para los uruguayos, para los argentinos por lo que veo allá en la costa atlántica, bien, bien ¿Cómo se viene Punta del Este este año a diferencia de los otros, no? Mirá, yo llegué tarde este año porque estuve de mudanza, una mudanza ardua por lo cual me encontré con una cantidad de gente inusual 4 millones de personas, 4 o 5 millones de personas hubo para Año Nuevo así que imaginate lo que fue, 2 horas para cualquier lugar Inusual, inusual Muchos argentinos, después sí, gente de Brasil y de Europa No, no, bueno De todo el mundo Es que sí, vení Es un centro turístico de verano Bueno, me alegro por Uruguay, que se lo merece Así que, la verdad, salí poco, es mi primer evento desde que llegué y salí poco, pero disfruto la playa ¿Viste? Uno viene a descansar un poquito Y cómo se viene el mundo de la moda, ¿no? ¿Cómo es esto? El mundo de la moda es que encarar mujeres bellas como la que tenés acá, así que tenemos varias musas Hoy, gracias a Dios, me acompañan gente con la cual trabajé hace bastante Y una es ella, que cuando la convocás vienen Está Caro Pratt, Sole Solaro, Caro Vuelve a las Pasarelas con Ibraína Que están en pasarelas Están en pasarelas, sí, sí, sí La verdad es una colección muy lánguida Muy, muy liviana Con crochet Tan amoroso, porque me manda el video de los percheros, ¿viste? Entonces, para que yo me dé un poco de idea Claro, para que quieras venir, para que te tienten Que me tienten Los desfiles siempre tientan Y además lo que tiene que ver con la moda responsable De todo lo que tiene que ver del uso de las telas De los lavados, del agua, del planeta Creo que la moda va para ese lado ahora ¿Sabés qué pasa? Que además el esfuerzo es tan grande para cualquier diseñador Y da, como siempre decimos El mundo textil, el mundo de la moda Da mucho trabajo en el mundo entero Entonces hay que valorarlo específicamente Y valorarlo mucho, ¿viste? Yo valoro mucho a todos los que trabajan en este rubro Porque es arduo Y los géneros y todo Y veo mucho brillito Mucho Ibraína es una marca que se llama Ibraína porque era mi abuela Era la modista de un pueblo cerca de Iguazú Y hacía crochet con tela Claro Y ahí es donde extraje esa técnica Tenemos 22 tejedoras 22 tejedoras que ya no tienen Lo que vas desde el corazón, digamos Y hay una historieta que Son mujeres que ya no están No pueden trabajar Y volvemos a recuperar el arte que tienen en las manos Porque no son tejedoras Todas son diseñadoras a su forma Bueno, y un artista plástico Estamos con Alan Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? Muy bien ¿Ustedes? Bien, todo bien ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos acá? Estamos realizando una intervención Hacia un objeto En este caso es un objeto de antigüedad De una antigua Centro de diversiones De acá De Carrusel, ¿no? Exactamente Exactamente Así que el dueño se ofreció a Darnos su objeto para intervenirlo Y realizar esta linda intervención Bueno, ¿qué pasa con estos objetos de arte? Donde mucho se habla de intervención ¿Qué es esto de intervenir un objeto? Y esto, como la palabra te lo dice Intervenir un objeto con la impronta del artista Que quiere decir El estilo del artista se transfiere Se realiza O más que nada se adapta Hacia un determinado Ponerle manos a la obra La mano del artista Exactamente Es llevar la impronta del artista Hacia un objeto determinado Estamos con Coti Clemencevic Divina Directora de la revista SK Aquí en Punta del Este Y además astróloga Bueno, Coti ¿Cómo se vienen los números Para este 2018? Viste que el año pasado Fue medio complicado Y el año pasado, 2017 Fue un año Como te contaba recién complicado Un año trabado Donde las cosas, viste Costaban No sé Por la gente que conozco Y charlo Un año como Con mucha complicación Traba Difícil, viste Y ahora El 2018 2018 suma 11 O sea, si sumas todo Te suma 11 Que es un número maestro En tarot ¿Y qué significa el 11? Número maestro En tarot El 1 es el mago O sea, son dos magos Son dos 1 ¿Qué quiere decir? Bueno, vos tenés un número 1 Que me decías Es tipo la acción Lográs todo lo que querés Es como la impulsividad Meter el cuerpo O sea, todo lo que fue trabado En 2017 Es como que tenés Mucho sol Mucha luz Digamos que años de inicio Años de inicio De logros De concretar cosas Que no se lograron en el 2017 Y es todo para hacer Y brillar Porque es el mago Y es el sol Entonces es como Tenés toda la energía Pero uno tiene que confiar Porque si uno no confía Se queda trabado Que no puede Te quedás empantanado ¿Entendés?